Ya pasó un mes y todavía nos seguimos preguntando dónde está Loan. Llegan novedades de último momento, porque en las últimas horas se ha conocido que el primer abogado de la mamá de Loan ha fallecido, Néstor Luque, quien fue el primer abogado de María Noguera, madre de este chiquito de 5 años, que no aparece hace un mes, murió, según confirmó la familia del letrado, se había desempeñado en el principio de la causa, si bien se están investigando las causas de su fallecimiento, el primer indicio indica que se habría tratado de una muerte súbita, pero ahora vamos a hablar del avance de la investigación, porque la Policía Federal realiza nuevos rastrellajes en 9 de julio, está llevando una nueva búsqueda, nuevos rastrellajes con perros en la localidad de 9 de julio, a más de un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, si bien ha habido novedades, en los últimos días la causa se ha estancado de vuelta, han declarado las personas detenidas, pero no han podido brindar detalles de lo que ha sucedido con este niño, también hay operativos en los alrededores del río Santa Lucía en Corrientes, donde durante el fin de semana se encontraron diferentes elementos que van a ser peritados, el recién nombrado ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos, dio su primera conferencia de prensa y aseguró que la prioridad del gobierno es encontrar a Loan, Vallejos también mencionó que no descarta posibles modificaciones en la cúpula policial, atención, porque por supuesto la cúpula policial y la policía ha sido la primera mirada, la primera señalada, con la detención del comisario que había comenzado a investigar esta causa, a la desaparición de Loan. El abogado de la familia, Fernando Burlando, hizo un video y en ese video ofrece una recompensa para quienes tengan secuestrado al nene de 5 años. En el video dice, larguen a Loan, si lo tenés te voy a recompensar y también da algunas garantías sobre cierta protección que podría tener quien dé aviso que tiene a Loan. Dos de los detenidos, Victoria Cayama y su marido Carlos Pérez se han indagado este jueves 18 de julio ante la justicia y además está previsto que Lauderina Peña, la tía del niño, vuelva a prestar declaración el próximo miércoles 17. El jueves la justicia va a peritar otros teléfonos celulares que están involucrados en el caso. En análisis de estos dispositivos está programado para las 8 de la mañana en la división de pericias telefónicas de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las últimas novedades que hay en base a la desaparición de Loan Peña.